Nuestras emociones, describir, analizar, observar, entender nuestras emociones, y las emociones de terceros, por supuesto, no es fácil. Una cosa que tenemos que dejar de lado, lo he dicho muchas veces, es, digamos, insistir con la coherencia. No, no, a nivel emocional, afectivo, la coherencia no existe. Entonces, fíjense que podemos imaginar una persona que se esté muriendo, se da cuenta, quizás se lo hayan dicho, mire, le quedan pocas horas, quizás se pase a hacer una historia, a acordarse de cosas vividas, y también va a tener sensaciones de su vida social. Entonces, es posible pensar que esa persona, que tendría que tenerse lástima de sí misma, se lamente un poco de la situación a la que llegó, finalmente, después de tanto esperarlo, y la mente, tener que abandonar, por decirlo así, no solo este mundo, sino las buenas personas de este mundo. Las personas que le han facilitado la vida, que se la han alegrado, con las cuales gozó mucho. Hay como una ruptura del moribundo respecto a sus buenos amigos, sus buenos familiares. Pero también hay otras personas que no, que le ayudan en la situación, que son los enemigos, que son los desagradables, que son aquellas personas que, bueno, la situación no se presta mucho, pero va a dejar de ver a una cantidad de personas que lo tienen alto. Uno se pone a escuchar las cosas que dicen algunas personas de sus oponentes políticos, por ejemplo, y parecería ser que están deseando la muerte de ese político, por ejemplo. Pero bueno, si el que se está muriendo le tocó a otro, quizás este diga, no, por suerte no voy a saber más de esta persona tan desagradable, que tanto daño le está haciendo a nuestro pueblo. O también a nivel de familiares, de conocidos, no voy a ver más a mi cuñado, no voy a ver más a fulano, mengano. También, al final, los más desagradables, extrañamente con una incoherencia total, al final vienen a aliviar al moribundo, porque él es de lo poco que se puede alegrar de la situación, que no va a ver más a fulano o a fulana o a quien sea.